¡Los Rangers no han mordido el anzuelo! Tranquilo, Hunter. Ya vendrán. ¿Buscas problemas, Hunter? ¿Por qué nos encontraste? ¡Ustedes, Rangers, son unas fuertes y yo soy el exterminador! Tranquilo, solo lastimó mi orgullo. Están distraídos, tal como lo anticipé. Hola, ¿qué hacen? ¡Fury, gato torpe! Estaba a punto de usar la sortija Zotac en los Rangers. ¡Aquesta tormenta de nada! ¡Láser Dinomorpher! ¡No me quites el reflector, Singe! ¡Magna rayos! ¿Qué espera, una sorpresa? ¡Qué, qué, 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 qué hiciste, Singe! Me siento débil. ¡Pero aún estoy listo para la acción! Tenemos grandes problemas. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Juega al gato y al ratón! ¿Y quién creen que somos? ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Juega al gato y al ratón! ¿Y quién creen que somos? Usaré el modo T-Rex Super Charge y me encargaré de Hunter. Y nosotros llamaremos a los Zorch y derrotaremos a ese gatito malo. Vamos a aplanar su pelaje. ¡Dinocargador, listo! ¡Dinocarg, Zorch! ¡Zorch combinados! ¡Pegasort Tino Charge, formación, fieste gotero, listo! ¡Dinocargador, listo! ¡Sable Dinos Super Impulso! ¡Dinos Super Impulso! ¡Activado! ¡Pegasort! ¡Levántate! ¡Estoy débil, pero aún puedo con ustedes! ¡Esquiva el disparo! ¡Primero estaba molesto, ahora estoy aburrido! ¡Vas a dejar de estarlo, Hunter! ¡Dinocargador, listo! ¡Invocar Zorch T-Rex Super Charge! ¡Dinocargador, contacto! ¡Morfer T-Rex Super Charge! ¡Ah! ¡Dinocargador, contacto! ¡Activar! ¡T-Rex Super Charge, listo! ¡Bandada Zorch T-Rex Super Charge! ¡Combinar armas! ¿Listo para lo que sigue? ¡No, mejor otro día! ¡Oye, regresa, cobarde! Tranquilo, no me iré a ningún lado. ¡Ah, no! ¿Qué me está sucediendo? ¡Ja, ja! ¡No atrapaste! ¡Soy una gran carnada! ¡Déjame ir! ¡Maldita sortija Zotac! ¡Puedo sentirlas robando mi poder! ¡Sable Dino Super Impulso! ¡Activado! ¡Dinocargador, contacto! ¡Sable Dino Super Impulso! ¡Cállate el álago! ¡Ataque final! ¡Ay, mamá! ¡Si yo pagará por debilitarme! ¡Se escapó! ¡Por ahora! ¡Ayuda, amigos! ¡Tenemos que ayudar a Tyler! ¡Sí, lo tenemos! ¡Y las sortijas Zotac están drenando su poder! ¡Soy libre! ¿Qué? Tyler, ¿estás bien? Tengan cuidado. De alguna forma siguen neutralizando mi modo T-Rex Super Charge. Por aquí, Hunter. ¡Están en esa bodega! ¡Ameriguamos qué se proponen! Esta vez apuntaré a las energemas. ¡No escaparás! No es lo que quiero. ¡Vamos por ellos! ¡Ustedes, sucios Rangers! ¡Luchan como si tuvieran sueño! ¡Espero que tengas hambre porque estás por comerte esas palabras! ¿Qué tal una probada de minuto sable? Mis manos son muy rápidas, Hunter. Y también mis pies. ¡Vas a caer, Sinch! Eso ya lo veremos. ¡Oh, no! ¡Esa arma de nuevo! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué? ¿Hay algo en mi energema? ¡Nino Cargador! ¡Listo! Las sortijas impiden que nos transformemos. Vamos, Hunter. Sus poderes fueron neutralizados. ¡Vamos por sus energemas! No tomarán nada hoy. ¡Nos cuidaremos, amigos! ¡Shelby! Te llegó un paquete. ¿Para mí? ¿De quién? No tiene remitente. ¡Qué linda almohada! Tal vez tu padre la envió. Él sabe lo mucho que estudias. ¡Qué... Suave... Suave... Hola, Shelby. No quiero asustarte, pero mira por aquí. ¡Ay, no! ¿Sabes qué hacer con los Bibix? ¡Destrúyelas! ¡Ato! ¿Cómo entraron? ¿Ahora qué hice? ¡Kelvie, basta! ¿Qué estás haciendo? ¡Kelvie, no! Puede ser. Tuve una pesadilla horrible. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Sorpresa! ¡Un vil monstruo! ¡Yo me encargo! ¡Debes dormir eventualmente! ¡Te veré en tus sueños! ¿Esa cosa estaba en tu cabeza? ¿En serio? ¡Estaba en mi sueño también! ¡Fue tan real! ¡Soñé que ustedes eran Bibix! ¡Esto no es bueno, chicos! ¡Bajen a la base! ¡Tenemos que asegurarnos que estén bien! No parece haber nada malo contigo. Fue algo con esa almohada. Llegó hoy sin remitente. Analizaré la almohada. Pero mientras, nadie duerma. Ni siquiera por un momento. Aún si se tienen que quedar toda la noche. ¡Hora de estudiar! ¡Hora de estudiar! ¡Ah! 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 ¡Oye, cerebrito! ¿Bert? ¿No sigues enojado por eso de las vencidas, verdad? Vamos, ya deberías estar acostumbrado a perder conmigo. Oye, Bert, el primero que escalé es ese muro. Vamos. ¡Muere, Bert! ¡Muere! ¡Muere! Suerte para la próxima, Cerebrito. ¡Sí! ¡Sí! Hekel. Me asustaste, amigo. Es algo grande para juegos, ¿o no? Sí, no sé por qué siempre es así de tonto conmigo. Nunca le he hecho algo. Si quieres demostrarle de qué estás hecho, tendrás que... Ir al límite. Si me entiendes, ¿crees que debo entrar al maratón? Te está ridiculizando. Gana el maratón y le darás una lección que nunca olvidará. ¿Qué? ¿Un aguijón? ¡Espera a ver lo que mi aguijón puede hacer ahora! ¡Ese es un monstruo! Quédate aquí. ¿Está bien? ¿Qué le dijiste a Stingrage que hiciera? ¡Este no es mi plan! ¡No! ¡Ahora el buen plan es mío! Tu plan puede funcionar, Snide. Con un cambio. ¿Qué te propones? ¡Busca radioactiva! ¡Ah! ¡Oye! ¡Ya! ¿Intentas ser así de débil a propósito o te sale natural? Pronto olvidarás tu dolor. ¡Y todo lo le das! ¡Cuidado, Riley! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chiqui! ¿Por qué hizo eso? ¡Ese no era el plan! ¡Te atraparé, Ranger Verde! ¡No lo creo, cosa tóxica! ¡Toma eso! ¿Power Rangers? ¡La Cervinomorphe! ¡Este plan se arruinó! ¡Adiós, perdedores! ¿Están bien, amigos? ¡El monstruo le disparó a Hekil! ¡Ay, no! Hekil, ¿estás bien? Me disparó, pero Hekil saltó y bloqueó el disparo. ¿Qué hago aquí? ¿Qué me pasó? ¿Cómo me llamo? ¿Entonces no lo recuerdas? Pues... ¿No?